El tema de hoy, Donald Trump Donald Trump, famoso por decir falsedades y hacer afirmaciones exageradas sobre sí mismo. Siempre ha afirmado ser multimillonario. Siempre ha sido difícil de cuantificar cuál es la fortuna real de Donald Trump. Y es una pregunta que él se rehúsa a contestar. Bienvenidos a Inexplicable. ¿Pero qué pasaría si Donald Trump fuera un viajero del tiempo? Sabemos que personas como Jordi Hurtado, Nicolas Cage o Janu Reeves, que no solo parecen no envejecer, sino que aparecen documentados en archivos fotográficos de otras épocas, causando fascinación y miedo a la vez. ¿Se puede viajar a través del tiempo? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a cualquier fan del Doctor Who, te dirá que sí. Pero si le preguntas a la ciencia, te dirán que también. Pero con limitaciones y de una manera muy complicada. Sin embargo, eso no esconde una realidad. Según la física, podría ser posible. Vamos a escuchar estas coincidencias del pasado y de Donald Trump. Si te preguntara en este momento a dónde irías si pudieras viajar en el tiempo, seguramente te gustaría visitar algún momento importante en la historia, tanto de la humanidad como probablemente de tu familia. Pero si en realidad pudieras hacer este viaje, tal vez aprovecharías para beneficiarte, trayendo información del futuro o llevándola al pasado para que alguien pueda cambiar tu destino. La siguiente historia está escrita en un libro llamado El maravilloso viaje de Baron Trump, en donde se narra la historia de un niño alemán llamado Baron Trump, el cual descubre un portal secreto y viaja en el tiempo. Este niño vive muchas aventuras con personajes y civilizaciones de todo tipo. En la historia, este pequeño tiene un mentor llamado Don, el cual le ayuda a realizar los viajes en el tiempo. Este libro fue publicado en el año 1893 y varias personas han relacionado esta historia con la del presidente Donald Trump. En primer lugar, el hijo del mandatario lleva el mismo nombre, Baron Trump, el cual también tiene orígenes alemanes. Otra de las cosas curiosas es que el mentor es llamado Don, como un diminutivo de Donald. Dicho esto, es aquí donde comienza lo interesante. Para el año 1900, el autor de aquel libro sacó otro libro titulado The Last President, El Último Presidente, donde habla sobre un hombre millonario que vive en la quinta avenida en la ciudad de New York, el cual aspira a ser presidente, pero nadie cree que lo logre. Curiosamente, Donald Trump también vivía en la quinta avenida en la ciudad de New York, de hecho justo es ahí donde está la famosa Torre Trump. En el libro, la historia relata que el hombre gana la presidencia y deja a todo el mundo sorprendido, así que comienzan a manifestarse tras su victoria. Este hombre comienza a gobernar y a hacer firmas políticas, y es aquí donde viene otra gran coincidencia. Dentro de su gabinete, el presidente elige a un hombre llamado Pence como secretario de Agricultura, y en la realidad, Donald Trump tiene a Michael Pence como vicepresidente. Estas coincidencias bastante extrañas hacen pensar que el autor de los libros describe la historia de que Donald Trump viajó en el tiempo. En el primero, situado como si Donald Trump enviase a su hijo a viajar por el tiempo. Y en el segundo, relata tal cual la historia de lo que ha vivido en los últimos años el presidente. Así que esto hace pensar que en realidad, Donald Trump viajó por el tiempo. Pero, ¿cómo pudo haberlo logrado? Se dice que Nikola Tesla, el inventor e ingeniero que revolucionó el mundo de la ingeniería eléctrica y mecánica, logró inventar una máquina del tiempo, pero que tras su muerte, el gobierno de los Estados Unidos decomisó esta máquina, y con la ayuda de un ingeniero llamado John George Trump, lograron hacerla funcionar. Este hombre de apellido Trump era justamente el bisabuelo de Donald Trump. La teoría es que el actual presidente de los Estados Unidos logró obtener esta máquina y pudo viajar en el tiempo. De hecho, la teoría dice que Trump se endeudó comprando propiedades en New York antes de que esta ciudad fuera importante, y de este modo fue como logró volverse millonario, como si supiera lo que iba a suceder. Las coincidencias entre estos libros y la vida real son sorprendentes. Es como si el autor tuviera información de lo que deparaba en los años por venir. Parece argumento de la película Volver al futuro. Lo que sí es verdad es la relación de la familia Trump y el inventor Nikola Tesla, quien muchos aseguran creó una máquina para viajar en el tiempo. Cuando el 7 de enero de 1943 fallece el científico Nikola Tesla, el FBI, junto a su auxiliar científico de más confianza llamado John Trump, que es nada más y nada menos que el tío de Donald Trump, quien confiscó todos los documentos de investigación y experimentación del científico. El expresidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, en el año 2011 comienza a desclasificar una tanda de documentos del FBI en los cuales fueron expuestos algunos de los experimentos e investigaciones más importantes del científico Nikola Tesla. Anteriormente se consideraba la vida de este científico un misterio, al igual que sus experimentos. Pero posterior a la acción del expresidente, se descubrieron muchos datos importantes sobre Nikola Tesla. Vamos a conocer esta información. Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico nacido en 1856. Murió en el 43 a los 86 años, pero sus predicciones futuristas le sobrevivieron. Nikola Tesla fue uno de los grandes inventores del siglo XIX, aunque nunca llegó a ser tan famoso como su archienemigo Thomas Edison, quien, además de ser su mayor rival, fue su jefe. Sin embargo, el trabajo de Tesla, un ingeniero croata de padres serbios emigrado a Estados Unidos, fue vital para desarrollar los sistemas eléctricos que usamos hoy. Sobre documentación del propio Tesla, una cosa queda bastante clara. Su carácter, un tanto antisocial, permitió que a lo largo de su vida y tras su muerte, existen miles de noticias, misterios y teorías sin verificar. Si analizamos las extensas obras y documentos que existen sobre el personaje de la impresión de que muchos de los inventos que no logró materializar son, todavía hoy, una gran interrogante. Uno de los experimentos que se consideraba un mito, es decir, no se aseguraba que Nikola Tesla lo pudo haber construido, llamado el Rayo de la Muerte, que consiste en un arma de destrucción masiva que fue promocionada a distintos países del mundo, los cuales rechazaron esta oferta, porque les parecía una idea descabellada. Por los datos que arrojan los documentos desclasificados por el expresidente Barack Obama, nos dan la prueba que el Rayo de la Muerte sí fue construido, además de eso, fue probado. El invento partía de lo que Tesla llamó Teleforce, a su vez, y según el propio Tesla, concebido después de estudiar el generador de Van der Graaff, una máquina electrostática que hace uso de una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una esfera metálica hueca. Con el generador se podía aplicar la producción de los rayos X o experimentos de física de partículas y física nuclear. Estamos hablando de que este potente artefacto es un arma que sería capaz de ser utilizada contra toda una infantería de tierra o con fines antiaéreos. Un arma donde será posible destruir cualquier cosa que esté en un radio de 300 kilómetros. Es un sueño bélico de, por ejemplo, Estados Unidos. El científico Nikola Tesla produjo una variante del Rayo de la Muerte llamado el Muro de la Muerte, que consiste en crear un campo electromagnético que protege todo lo que se encuentra en el interior de este. Se alega que este campo fue utilizado. Algunos testimonios de pilotos nos arrojan que, en pruebas militares de bombas aéreas, en el momento de soltarlas en el punto de ataque, se dieron cuenta que las bombas explotaban a cierta distancia del suelo. Esto puede ser parte de la prueba del nombrado Muro de la Muerte. Después de la muerte del científico Nikola Tesla, su asistente de mayor confianza ayudó a guardar en secreto mucho de la documentación experimentos, quien, como hemos nombrado anteriormente, es casualmente el tío de Donald Trump. Posiblemente haya heredado esta documentación. Y si nos ponemos a pensar, uno de los proyectos más influyentes del presidente es el muro que pretende elaborar en la frontera México-Estados Unidos. Y si también nos ponemos a pensar un poquito más, puede que exista la posibilidad de que el Muro de la Muerte está siendo elaborado alternamente a este muro que separa a México de Estados Unidos de América. Esto parece ser una idea descabellada, pero si reflexionas al respecto de estos datos aportados en este artículo, existe una conexión muy aterradora entre estos dos personajes influyentes en el mundo. Según su ex esposa Ivana, a Donald Trump no le gusta perder. Ya veremos cómo le pinta el 2021, porque en el 2020 ya perdió la presidencia. Vamos a un corte comercial y al regresar conoceremos la personalidad de Donald Trump.